Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como cada semana vamos a comenzar este programa La Despensa haciendo nuestras mejores compras en los mercados gaditanos. Hemos pasado de estar algunas semanas en el mercado central para venirnos a otro mercado muy peculiar, muy bonito, donde se compra estupendamente, con medidas de seguridad garantizadas y los mejores detallistas que ofrecen siempre lo mejor, aquí en el Virgen del Rosario. Y nos hemos puesto delante de este maravilloso escaparato del pescado con Anamari González, ya están viendo sus imágenes, que tiene un poquito de todo y de muy buena calidad, en el puesto número 34, Pescadería Ainoa, que ahora nos va a contar Anamari su historia en el mundo del pescado y por qué se llama Pescadería Ainoa. Anamari, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir. Pues nada, nos llamamos Pescadería Ainoa porque mi cuñado, que es Iván Gómez, que se dedica, de Pescador y Manicos Cádiz, se dedica a vender a restaurantes... Y ya lo hemos entrevistado nosotros. ...es un par de veces y decidimos de abrir la pescadería y es el nombre de mi sobrina, de su hija. Le hacía mucha ilusión y hemos comenzado a rodar Demos un poquito de tiempo, poquito a poco. Una nueva andadura porque me comentabas que sí, que en tu familia hay gente que se dedica al mundo de la pescadería, que es muy duro, hay que decirlo, que lo sepa la gente que viene a comprar a la plaza, que estas personas trabajan duro para ofrecer siempre lo mejor y de primera mano. ¿Y tú te lanzas a este negocio y llevas muy poquito tiempo? Muy poquito tiempo, sí, con ello. Pues un año vamos a hacer en junio. Llevamos un año en junio. ¿Y no te dedicabas antes al pescado? Antes no. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia, Anamari? Sí, aprendiendo poquito a poco. Los compañeros me han ayudado también mucho. Una gente muy buena aquí en la plaza y poco a poco aprendiendo. Hasta ahora creo que bien. Bueno, y cuando dices hace un año, Anamari, coincidió con la pandemia, ¿no? Sí. O sea, que ahí fuiste valiente también. El fin del confinamiento es cuando empezamos y decidimos por lanzarnos, porque el tema de los bares y restaurantes estaba regular. Y pues nada, a reinventarse y a tirar para adelante. Cuando hablamos de reinventarnos en un sector como el pescado, la carnicería, la fruta, ¿qué hay que hacer para romper esa barrera, no? Sobre todo la barrera que nos ha puesto el COVID. Sí. ¿Cómo lo habéis hecho, Anamari? Pues mi cuñado, siendo muy valiente, invirtiendo en el puesto porque se ha arreglado todo y se ha invirtiendo y tirando para adelante para que no queda más remedio, que tira para adelante. Con valentía. Siento muy valiente. Bueno, y pensando que comer, como digo yo, comer hay que comer todos los días. Eso sí, que la alimentación es una cosa que el pescado, la carne, la fruta, pues es una cosa que nos puede faltar en la casa y poco a poco, pero vamos tirando. Y con el vento a domicilio, imagino, ¿no? También llevamos a domicilio. ¿Y lo seguís haciendo? Sí, sí, sí. Tenemos servicio a domicilio. Yo creo que es una cosa que se va a quedar, ¿no? Como muchas otras, ¿no? Ya, sí, ya yo creo que lo del servicio a domicilio vamos a tener que dejar porque hay muchas personas mayores que no pueden venir. Ya no solamente por el COVID, sino que, bueno, tienen dificultad para salir de casa. Para venir, se le lleva el pescadito limpio, se le prepara, se le lleva, luego se paga tal vez de bisún, como quiera, sin problema. Estupendo, y para que la gente lo sepa, el teléfono está en la página de Aso de Mer, ahí podemos encontrar todos los teléfonos de los detallistas, que en su mayoría todos atienden a domicilio, pueden llevarle, como dice ella, el pescado limpio, preparado, para que las personas que tengan dificultad estén trabajando, al final de la mañana se lo pueden llevar. Bueno, yo estoy aquí diciéndolo, pero creo que es así, ¿verdad? Para el hueco de la mañana, sí, lo servimos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Ana Mari. Aquí estamos viendo un poco de todo, pero yo me estoy dando cuenta que de máxima calidad, porque solo hay que ver el tamaño de la gamba, por ejemplo. Aquí tienen las etiquetas, un producto de San Lucas. Yo compro la lonja de San Lucas para traerlo mejor al mercado, porque tenemos clientes que les gusta el langostino, San Lucas. Bueno, como diferenciar, no sé si yo, estás tú, que llevas poco tiempo, pero yo creo que este es también si lo vas a pasar. Sí, la diferencia es con la colita. La diferencia entre la cuestión de San Lucas y el resto. La colita, la colita azul. Y aparte, pues le ponemos siempre las etiquetas de la lonja. La de la etiqueta, es importante. Para que se sepa que viene de la lonja de San Lucas. Hablando de marisco, ahora hablamos del pescado, pero de marisco traemos también las cigalas. Las cigalas, traemos las cigalas, las navanjas, los muergos, los muergos también, traemos la cañailla. El fin de semana viene también, a veces traemos de Galicia, berberechos, traemos las zamburiñas. Bueno, que es cañaillas, qué ricas. ¿Esa la podemos encontrar todo el año o tiene una época determinada? Normalmente sí, viene el año, la cañailla sí. La almejita, la almeja, la coquina de fango, miren qué coquina, coquina de fango. Bueno, esas coquinas que hace tiempo ya que no las veía. Estas son riquísimas. Espectacular. Traemos todo el año. La coquina de Huelva, esta es la de Huelva pequeñita, que tiene mucho éxito también. Esa para hacer las alajillas. Esta tiene mucho éxito también, esta coquina de Huelva. Salmonete, también traemos un salmonetito. Y estas gambas son más pequeñitas. Estas son más pequeñitas. Traemos la gamba rocera, un poquito de gamba para el arroz, también una coquina, o sea, una childa para hacer un arrocito. Para hacer un arrocito a la marinera que tenemos aquí un poquito de todo. Te llevas un poquito de gamba, un poquito de todo. Y no sale tan caro, ¿verdad? Que la gente tiene mucho miedo quizás. No, no. Me toca en comprar marisco. No, porque te lleva un cuartito de gamba, un cuartito de chisla, un poquito, un chocito pequeño y tiene un arroz. Riquísimo. Nada más que la gamba y la chisla. Un arroz, un marino. Claro. Aquí ideas hay para hablar y regalar. Ahora hablamos del pescado, pero quiero terminar con este género, que es tremendo también, que no lo vemos en todos los puestos. Y los mejillones siempre, también lo tenemos siempre, en mejillón. Y los burguayos. ¿Tienes alguna receta tu especial para los mejillones? Porque siempre lo solemos comer al vapor, pero se puede hacer de muchas maneras. Yo lo suelo hacer eso, al vapor y al vapor lo suelo hacer. Con bechamel, están riquísimos. Esos relleno también, es de que lo trocea, le preparo su bechamel, así como rebozadito. ¿Tienes una bocadillo? Otro poquito, vale. El kilo. Sí, es muy buena. Es buena España ella. Sí. La ganita. Sí. A 20 el kilo. Bueno, Ana Mari, hemos preparado nuestro guisito, nuestro arroz con las gambas, los mejillones, las almejas. Y ahora vamos a comer buen pescado. Así que, para un frito, por ejemplo, los salmonetes son espectaculares. Para el horno, esto que tenemos aquí. Cuéntame. Pues mira, esto es un pargo. Esto que tenemos aquí es pargo. Esto es pescadito de caña todo. Tengo el parguito, que lo suelo tener siempre. Bueno, siempre, depende. Es varios tamaños, más grandecitos, más chicos. Y las hurtas. Las hurtas frescas también de caña, que para el horno es espectacular. Y los salmonetes, que decía yo, que un tamaño también muy bueno para hacerlo frito, aunque tú lo puedes preparar como te pida al público, ¿no? Sí, a la plancha también. Lo puedes llevar, hacerlo a la plancha. Normalmente es fritito, fritito o a la plancha. Es salmonete fresco. Y tenemos aquí al rey del mar, que es el rape, que es un pescado muy cotizado. Y lo tienes muy bien de precio, por cierto. Sí, el rape entero 12 euros el kilo, también fresco. Es muy bueno. No está siempre, pero bueno, si hay algún pescado que necesita y que no hay, se puede pedir por encargo y intenta siempre traerlo al cliente. Por eso te digo, porque los restaurantes y los sitios más gourmet, más especializados en pescado, utilizan mucho el rape para hacerlo la marinera, en Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo. Hay muchísimas recetas con el rape, brocheta de rape, guisos marineros que se le añaden el rape como acompañamiento. Es un pescado que no siempre lo hay. No lo hay, pero se puede pedir. Lo que necesite siempre intentamos de traerlo. No, lo que sí me estoy dando cuenta, Ana María, es que tienes de todo. Aquí podemos irnos con la cesta de la compra bien repleta. Y para todos los gustos y para todos los precios. Para todos los gustos y los precios. El gallo fresco del lunar, que también es muy demandado. Sí, este es gallo fresco también. El gallo sí es un pescado que para los chiquillos le quitamos la piel, le quitamos la espina. Es gallito fresco. Para los chiquillos, para las personas mayores, a la planchita o con patatita también, así en el horno con patatita. También queda muy bueno. Yo siempre digo que empanado está riquísimo. O empanado, o está bueno como lo pongas. Como lo pongas y está bueno. Y aquí un maravilloso ejemplar también. Lenguado, lenguado fresco también. Un lenguado muy grande para hacerlo al horno. Al horno, también lo hay más chiquito, para la plancha, lo justo como quiera. Lo que pasa es que ya va quedando, se van llevando los tamaños. Aquí todo lo que sí, Ana María, es fresco, de categoría. Aquí podemos congelar cuando compramos aquí sin ningún tipo de peligro, de problema. Siempre me preguntan, y ambas frescas, el pescado, todo. No traemos productos frescos. El calamar, por ejemplo, para congelarlo estupendo, para hacerlo relleno, para tenerlo de reserva para un día que no tengamos nada que poner de comer. En anilla, también, al ajillo, en anilla frito, para los chiquillos también, que les gusta mucho. Y la cedilla también de San Lucas, con fritito, la cedilla fresca de San Lucas. Recordemos que tenemos aquí las etiquetas que nos dicen la garantía, el origen, la denominación que tiene, la fecha, todo, porque eso es muy importante para consumir. Y esta cedilla es espectacular. No cabe duda. No cabe duda. Se le nota en la baguita que tiene encima, ¿no? ¿Qué se suele decir? Un chiquito, tenemos la meluza, también la estamos trayendo ahora, también muy rica, muy buena, meluza fresca, riquísima, la babita que... Y ahí tenemos también, ¿atún también tienes tú o...? Atún rojo, sí, solemos traer, hay veces que traemos también un poquito de atún, atún rojo fresco. Y el pez espada también. Siempre, y el pez espada. Solemos tener un poquito así de cada cosita para que quiera, que lo que no haya, pues se puede pedir, se puede encargar. Estupendo. Ana Mari, ¿los precios van cambiando a lo largo del año o hay pescados que siempre tienen el mismo precio? Sí, el precio depende de la época del año, pues cambia, haría un poquito, ahora un tiempo más bueno empieza a ponerse un poquito más caro el marisco y va variando un poquito. Ahora que entramos ya, que estamos en primavera, entramos ya, el verano se ve venir, ¿qué pescados tenemos ahora más a la mano para comprar en verano y mejor de precio? Hombre, como mejor de precio, ahora hay mucho boquerón también, estamos, que yo ya lo he terminado, boqueroncitos, luego vendrá la caballa, que también le gusta mucho a la gente, está muy bien de precio. La caballa, el boquerón, las sardinitas, las sardinitas, que son muy buenas y fresquitas, ahora ya viene, empieza a venir ese tipo de pescado. Aún así, esto lo tenemos todo el año, el choco, el calamar, las sardinitas, las lubinas, las doradas también, que también son muy ricas. El atún entrada de temporada también. El atún, sí, solemos tenerlo. Y ya luego, bocada pescado, pues su temporada. También, fresco todo siempre. Todo fresco, pues Ana Mari, un placer haberte conocido, haber venido a este puesto, que como yo digo, son, los puestos aquí son pequeñitos, pero tienen de todo. De todo, de todo. Y de muchísima calidad. Y yo quiero que tú hagas un llamamiento a la gente que se anime a venir al mercado. Que venga a este mercado. Que lo estamos pasando regular, pero que aquí se puede comprar seguro, con garantías y que hay que apostar por el mercado local. Sí. Y luego el producto que encuentra aquí no lo va a encontrar en ningún supermercado, ni de frescura, de todo. Desde el trato. El trato, te va a decir la atención personalizada. Llevo poco tiempo, pero este mercado es maravilloso. Y unos compañeros maravillosos. Maravillosos. Y unos clientes también muy buenos. Pues clientes. Clientes y clientas que sueleis venir al mercado. Vosotros ya sois fieles, pero aquellos que no han venido nunca, que tienen esa pereza por venir al mercado, que es más cómodo ir al supermercado, también. Es respetable. Pero hay que buscar el hueco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque es una experiencia bonita venir aquí a hablar con ellos. Está todo bien, todo muy seguro, mantenemos las distancias, nuestros cosas, nuestros geles y todo muy controlado. Todo perfecto. Pues vamos a seguir dando un paseíto por el mercado. No se lo pierda. Muchas gracias. Y saliendo del mercado. Justo en la puerta lleva muy poquito tiempo aquí Sandra Gautier y nos ofrece revistas, bonobús, recarga del móvil y ha incluido ya la venta de lotería. Así que vamos a saludarla, a ver que nos cuente esta nueva experiencia que ya la conocimos nosotros en el mercado central, que amablemente nos atendió en aquel puesto con un género tan espectacular, jamón, queso y algo muy diferente, Sandra, a lo que tenemos aquí, ¿no? Totalmente diferente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero muy a gusto, ¿no? Muy a gusto, muy a gusto, la verdad que sí. Un cambio va mucho mejor. Un cambio radical, pero siempre, hay que decirlo, en el mercado. ¿Le habéis echado valor y habéis abierto...? Sí, le hemos abierto ya y ya por fin, que nos hemos llevado mucho tiempo esperando la licencia, pero bueno, ya por fin estamos aquí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí exactamente? Llevamos como un año y poco con lo que es la prensa y revista. Y ahora llevamos como dos meses más o menos con la lotería ya. Y nada, y muy bien, la verdad que estamos muy contentos, muy bien. La gente nos ha aceptado muy bien, nos ha acogido muy bien y muy contentos, muy contentos, la verdad. Bueno, la verdad que sí que hemos tenido que esperar una cola que había para entrar y eso nos alegra siempre, que el comercio local siga teniendo sus clientes, ¿no? Esa clientela que no puede faltar nunca, que confía en ellos como profesionales. Y que al fin y al cabo en el mercado, en el entorno, Sandra, podemos encontrar de todo, ¿no? Hemos salido de comprar alimentos y aquí pues podemos adquirir revistas, prensa, el Bonobús. Cuéntame un poquito, ¿qué ofrecéis además de lo que a priori se ve en la tienda? Bueno, pues tenemos la prensa, tenemos el servicio de Bonobús, la lotería y la apuesta del Estado también. Tenemos también vales de internet, recargamos los móviles y demás. Y muy bien, vamos, la verdad que muy bien. ¿Un poquito de todo? Sí, un poquito de todo. Te va con la compra completa, ¿va? Sandra, pues un lugar pequeñito, pero amables como siempre. No sé si os ha dado tiempo ya de entregar algún premio. Todavía no. Todavía no. Gordo, gordo, todavía no. La verdad que algo pican, pero bueno, gordo, gordo, todavía no. Esperemos que prontito. Esperemos que prontito, que eso sirve como de aval, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que estamos ahí pendientes a ver si damos algo. Y bueno, que la gente se animen y sigan viniendo y eso. Que siempre quiera que nos hagan un premio, pues bueno. Sandra, además de trabajar aquí, también te vas a la plaza. Porque claro, aquí sí que estamos hablando de una mujer trabajadora pura y dura, ¿eh? Sí, vamos, la verdad que aquí estamos mañana y tarde. Y los sábados yo termino de aquí y me voy para la plaza allí a recoger y limpiar puestos de allí. Con mi marido, que estamos allí también. O sea, el sábado se hace un día largo, vamos. Los emprendedores que apostáis por vuestros negocios, que no tenéis miedo, que os habéis lanzado incluso en plena pandemia, ¿no? Con el tema. Sí, vamos, prácticamente la pandemia. Que abrimos la tienda y a poco fue la pandemia. Y yo con este mensaje lo que quiero transmitir es a la gente que puede tener un miedo, ¿no? A poder trabajar de forma autónoma, pues que con ganas y con dedicación. Claro, con ilusión, con ganas, la verdad que se consigue. Ya hemos luchado mucho, la verdad que hemos luchado mucho para conseguirlo, pero bueno, ya por fin lo tenemos. Pero bueno, la verdad que sí. Que si te lo propones, que es verdad que es una cosa, que si te lo propones, bueno, todo llega. Nos ha costado, pero bueno, ha llegado. Evidentemente, ya para terminar, por si alguien no conocía este sitio y tiene que hacer la compra por el entorno, recoger los niños del colegio, que está aquí mismo, que no se vayan sin su lotería, sin su revista, ¿qué horario tenéis? Pues mira, estamos de 8 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Buenas tardes también. De luna a viernes y sábado y domingo de 8 a 2 y media. Estupendo, el domingo aquí a pie de cañón. El domingo también y los festivos también estamos de 8 a 2 y media. Aquí todos los días. Todos los días trabajando, bueno. Y no parte tampoco. Hacéis un gran favor, porque vosotros trabajáis mucho, mientras la gente, pues a lo mejor un fin de semana está disfrutando. Pero bueno, que la gente lo sepa también, que sois personas sacrificadas. Evidentemente, esto no es... Sí, hombre, es muy sacrificado, pero bueno, hay que estar ahí, al pie del cañón. Sandra, pues un placer haberte visto aquí con este nuevo negocio y bueno, ojalá en un futuro te vea con muchísimas ventas y bueno, si puede ser en otro negocio, pues también. Pues también, ¿por qué no? ¿Ya ha puesto? Pues esto ya, ¿no? Muchas gracias por todo. A ustedes. ¡Es bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!